Ahora, tú sientes el poder Metallica, récord producciones Con Mauri, el chichero mayor DJ, DJ, DJ Venga acá Sara, venga acá Ve un barquito, nene Ahí está ¿Qué es eso, Sarita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Sarita? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.